Hoy estamos en el centro universitario del distrito, donde hoy funciona en esta dependencia un nuevo centro de vacunatorio. Ya se está vacunando a los adultos mayores de 60 años. En pocos días vamos a estar terminando de vacunar a todos aquellos que se han anotado. Por eso quiero agradecer a cada una de las personas que trabajan en los centros de vacunatorios, al personal médico, a todos los colaboradores que realmente hacen un trabajo excelente, que están junto al vecino, lo acompañan y contienen en este momento tan importante para la vida y el cuidado de cada uno de nuestros vecinos. Realmente la vacunación avanza. Estamos vacunando en tres centros de vacunatorio y hemos superado los 32.000 dosis dadas en nuestro distrito. Es un número muy importante. Todos los días se está vacunando. Pedimos a cada uno de los vecinos y vecinas de San Fernando que no se hayan anotado, que por favor se anoten, que eso va a permitir que la provincia de Buenos Aires les envíe el turno para el día que le toque vacunarse. Es muy importante que todos nos anotemos, que todos nos inmunicemos y que nos sigamos cuidando. Me llamaron antes de ayer y bueno, ya estoy vacunada los dos, los dos a la misma hora, el mismo horario y rapidísimo. Me dijeron que esperara media hora más o menos y me relló, pero por suerte hasta ahora bien. Una atención bárbara, viste acá un ejemplo, los chicos todos muy atentos. Y quiero agradecer eso también. Y tratamos siempre el barbijo, el cuidado de las manos, estar a dos metros de las personas. Tratamos de no juntarnos, viste. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidarse, ¿no? Agradecidos porque la atención es hermosa, todos son una maravilla. Y en todos lados las vacunaciones están muy, muy bien atendidas. Están, me cuentan mis vecinos, que es una maravilla. Acá en otros lugares también y en San Fernando, todo una maravilla. Hay que cuidarse más que nunca. Hoy los casos se están estabilizando, pero necesitamos hojar esta curva para poder ir retomando en perfectas condiciones todas las funciones de nuestra ciudad. Así que pedimos que se cuiden, que el municipio está presente, pero necesitamos la responsabilidad individual de cada uno de los vecinos.